hola qué tal compañeros buenos días buenas tardes o buenas noches buenas noches en mi caso según podéis ver en el reloj superior de la barra de el panel superior barra de tareas o zona de iconos bueno hoy es un día de esos que descubres algo nuevo una distribución en este caso y que te llama podrás de 20 te llama poder poderosamente la atención estáis viendo lo que estáis viendo en él en el escritorio una nueva distribución que eres descubrido en google plus gracias al compañero ayo si no pa muy curioso ayo si no pa ha dejado un vídeo por ahí de esta distribución y he visto una pequeña review o review que hacía un usuario angloparlante en en youtube y solamente con la miniatura del vídeo ya me llamó la atención entre su página web y me la distro se llama bueno la distro se llama efectivamente apricity o s apricity o s y es una distribución pura genome no viene muy recargada eso sí pero pura genome basada en arch linux podríamos decir que es como podríamos decir que es como una antargos pero diferente esta viene con el instalador calamares de instalador que ya usan muchas otras distribuciones si entramos aquí en detalles genome 63.16.23 16.2 cuando se haga nada más actualizarla hay perdón nada más instalarla hay actualizaciones pendientes y seguramente se actualizará genome 3.16.3 apricity o s me ha llamado la atención que viene con un look a partir de un look muy cuidado como estáis viendo en tema de carpetas vamos a ver por aquí vamos a ver que tenemos por aquí vamos a entrar a la herramienta de apariencia genometric tools por defecto viene como mostrando de estas estas carpetas en el escritorio la home mi partición de datos como nunca la formateo la monto al instalar y la papelera curiosos curiosos iconos y los iconos pues vienen en gran tamaño en tamaño normal que se pueden poner más pequeñitos aquí preferencias y nos vamos a pequeño y por ejemplo guía pequeño pequeño también no se hace un poco un poco mejor no vamos a ahora sí no está bien pero bueno grandes fijaros que grandes que grandes tampoco me parecen mal no sé si estándar como se pone estándar es ahí estándar vamos a ver como que pasaría si lo ponemos en estándar ahí está como venían como venía de serie bueno al tema el tema gtk es un tema arc conocido el archiconocido arteme se ve un poco retocado se ve un poco que el gradiente del del tema se ve retocado transparencias típicas en la segunda ventana de del tema arc como veis tiene transparencias aquí se puede observar el gradiente si se ve diferente se puede ver en estos iconos muy 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 conseguido muy conseguido realmente conseguido tipografías perfectas yo la instalado no estoy en la instalado y se va se instala prácticamente en nada unos minutos muy conseguido muy conseguido tipografías perfectas preciosas bárbaras el tema gtk art a prítico y arctic a prítico y arctic es decir que han cogido el arc le han dejado las tres primeras letras y luego le han puesto tic de a prítico y supongo han han retocado remodelado remodelado el tema para su distribución y luego no y lo han incluido con este nombre tema de iconos apricity icons o iconos y tenemos por aquí los demás típicos no sé por qué figuran los de kde pero bueno estáis viendo si ves aquí abajo el panel son los temas los son los iconos numis circle con un toque personal en las carpetas en este caso muy a lo paper a las típicas carpetas paper pero aquí cambian arriba no un poquito en él en las solapas es también es también están curiosos está muy flagged es muy modern day sin de esos design o como se llame no recuerdo ahora el tema sel arctic apricity aquí se está viviendo es un tema sel que te deja arriba el panel superior de genome te lo deja transparente y abajo el das convertido en este caso en doc también es transparente muy bien está bien está bien por defecto incluyen este fondo de pantalla como veis está aguas limpias y cristalinas con nieve y el fondo y si podéis ver aquí detrás de la roca si hay una chica desnuda bañándose si os fijáis bien tengo el punterio del ratón hay que agudizar mucho la vista y bueno y eso es más difícil encontrarla que encontrar a wally no os quedáis ciegos que es una broma y bueno tema propio arctic apricity nos vamos aquí a la barra superior no han incluido que muestre la fecha la fecha está a la derecha a la derecha aquí se ve a la derecha no se ve en el centro como en 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 los ganamas el sin retocar nos vamos a lo más interesante escritorio lo que dije antes viene marcada por defecto en que se muestre la carpeta personal o home la papelera y los volúmenes que están montados en mi caso pues la percepción datos como está montada se monta a cada inicio y pues se muestra no he instalado nada en esta para enseñarla tal y como viene solamente le he instalado el simple screen recorder para hacer este vídeo por mi cuenta desde los repositorios pero no no le he instalado ninguna aplicación más más aparte de esta y nos vamos a lo más interesante bueno antes de ir por aquí vamos a mirar en aquí viene con los tres botones los tres botones creo que si no no recuerdo estoy loco donde estás si viene con los tres botones minimizar maximizar y cerrar activados está mirando por aquí sí sí e tipografías cantar el 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 alisado de fuentes renderizado de fuentes como se estáis viendo si ponéis el vídeo a 1080 pantalla completa es perfecto me se me se cae la baba un alisado perfecto un renderizado perfecto de tipografías es muy raro ver una distribución a parte de Ubuntu que te entregue esto así y el tema es importante extensiones extensiones trae un porrón un porrón de extensiones unas activadas y otras no vamos a cerrar archivos veis como se como se se queda en el gradiente cuando abrimos una carpeta y otra maravilloso maravilloso me encanta me encanta me encanta el csd de genome estoy hablando un poco así porque son ya las clasifico de la madrugada claro parece que estoy un poco dormido pero no extensión es que vienen y las que vienen activadas y las que no la alternativa al guays son workspaces esto no sé exactamente para qué es esto es para que siempre se muestren no sé no sabría decir porque yo algo de los espacios de trabajo zoom zoom algo así me vais a perdonar pero no sé exactamente eso para qué es aplicaciones menú no viene activada pero está aquí puesta si la activamos automáticamente ya nos aparecería nos aparecería nos aparece nos aparecería pues vamos a dejarla activada para enseñar las aplicaciones que trae por defecto que más cómodo que luego hacerlo desde desde aquí desde allí más cómodo el botón panel viene de facto de desactivado no sé exactamente para qué es esta extensión me voy a separar también automovil windows tampoco se da esto doc viene desactivada ojo ojo al dato ciudad todos viene desactivada que tenemos aquí que tenemos aquí que doc es este que qué brujería es esta es plan no lo creo no si está todo viene desactivado esto que es plan pues me he quedado yo creía que era el das yo creía que era o no puede ser puede ser el simple doc ahora lo vamos a ver un poco más abajo bueno cafeína que sería esta tacita de café no sé para qué es tampoco nunca la he usado pone en disable de screen server and autos desactivar el es decir el salva pantallas y el auto y la autosuspensión según entiendo por aquí pero nunca he activado nunca he usado esta tacita de cafeína en hasta dos también viene viene desactivado force quit nunca lo he usado tampoco free peri move clock es decir seguramente será para mover el reloj aquí a la derecha en vez de en el centro y que más viene media player indicator para cuando tengamos un reproductor compatible no saldría aquí que maravilla de de tema gtk que maravilla que maravilla se me cae me se cae la baba viene places status indicator que sería esto maravilloso maravilloso remove removable drive menu para expulsar las unidades extraíbles aquí la tenemos y tenemos remove drop dos arroz me pilláis me pilláis me pilláis que no sé no sé para qué sirve pero servirá para algo remove este drop o arroz que te cuere introduce genómetros bueno ahí está yo lo dejo el que sepa para qué sirve está activado yo no sé viene aquí está simple dog ojo entonces el dog no es el dog el dog normal que se usa con dastodoc se puede poner aquí a la izquierda fijo se puede mover abajo sería el simple dog el que convierte el dog el das perdón el das de genome en otro dog pero lo viene aquí abajo esto este dog lo usaba ozon ozon o es muy bien muy bien muy bien me me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta ya está ya está el suspend botón botón de suspender no ha usado nunca pero ahí está y top panel works para hacer scroll se supone que es algo para cambiar espacios de trabajo by scrolling estoy haciendo scrolling en el panel superior donde está eso que yo no veo no sé topicons para que los iconos se muestren aquí arriba en vez de abajo en la esquina inferior izquierda y usar temas que sería pues para poder usar temas personalizados y sistemas distintos a los que vienen en en ad white de genome y otras cuantas aquí bien desactivadas que no sé para qué son las más importantes pues las hemos visto ya estamos servidos estamos servidos en el tema de extensiones así que vamos a cerrar por aquí otra cosa curiosa es que viene con google chrome beta beta porque es beta vamos a ver qué versión será viene con el canal con el canal con el canal beta beta no sé seguramente será que viene por defecto con él como hace como hace caos no caos usar el canal un estable de google chrome para tener siempre lo lo último lo que se va probando en vez de tener la el canal es estable viene viene con perdón viene con con el con el google chrome algo pues que sí me sorprendido que no venga con 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 firefox con firefox y viene con el algunas extensiones ya puestas también otra cosa curiosa vamos a ver aquí las extensiones adblock plus viene desactivada por defecto no uso adblock en mi caso uso ublock mucho mejor que adblock viene por defecto desactivada así que si la queréis habilitar ahí está un goster y para proteger nuestra privacidad esta se viene habilitada las típicas de google que es el las trae el propio navegador en marxico no la he visto en mi vida la primera vez que la estoy viendo power mac redone editor un editor de de mcdon para evernote overnote viene habilitada por defecto y push bullet push bullet para enviar para enviar cosas a tu dispositivo desde el navegador nunca lo he usado tampoco viene también activada por defecto el calendario es un este sí lo conozco aunque no no lo he usado pero es un calendario pues que está pegando y y la extensión para suspender es ir para matar a procesos de google chrome cuando empieza a comer a comer ram indiscriminadamente y entonces lo que hace que pone pestañas que no estamos usando usando y estén en segundo plano no estamos viendo las pones en suspensión para que no nos agote la ram esta sí la tengo instalada en mis distros la conocí hace poco y la instalé y viene habilitada por defecto curioso 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 que traiga extensiones por defecto y bueno vamos a echarle un vistazo a la web que es lo primero que deberíamos haber visto la web de apricity os una web sencilla un look moderno home forum blog dev books store y soporte y aquí vemos es una presentación nos dice en la última versión es la está en estado beta todavía aquí veis abajo 0.8 2015 beta es decir agosto de 2015 beta si picáis aquí se os va a a source forje para descargarla tiene la opción de descarga directa la opción torrent nos pone aquí y que por el momento no está disponible para 32 bits solamente para 64 bits es lo que hay ya y nos deja información de cómo hacer un un usb live con imagen gritar en fin con usb gritar y tal y cual más más y nos dice que vienen muy buena en el tema rendimiento también para el tema de batería y con winnie para y con play on linux para la gente que use todavía cosas de windows y tenemos por aquí aplicaciones para hacer copias de seguridad y tenemos por aquí en la terminal el link el liquid prom aprecio se utiliza el equipo para un das adaptivo para terminar el equipo y ahí está no la había nunca visto esto del liquid prom y tenemos por aquí en compacta compatibilidad h y dpi muy bien para las pantallas esta grande esa retina y todo eso incluye aplicaciones aplicaciones algunas libre office totten genome fotos genome music genome calendario este y una lista una lista completa de aplicaciones se puede ver en la en la página de desarrollo en hija aquí está por aquí si se vince es of genome filerroles 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 muchas aplicaciones de genome como musifotos es que en su sitio en terminal twitter vídeos el firewall el libre office y pamak el gestor de paquetes gráfico de pacman es pamak a mí me gusta más otopi lo que puede revisar después y este en este en este juego yo no soy jugador yo lo quitaré y como veis no trae muchas no trae muchas cosas decir no es una saturación que digamos excesiva no así trae lo básico para ir tirando luego ya tú le pones le pones lo que quieras y que tenemos por aquí seguridad dice nos dice que nos trae el cortafuegos UFW, típico de linux, lo que hacemos todo el mundo y update, because apricity us is based on our linux, basada en our linux, ojo al dato, vamos a remarcarlo por aquí en azul, basada en our linux y sigue la filosofía de rolling release que tenemos por aquí, que trae el gestor gráfico de pacman para mac, usado por manjaro, y que es mínimo, sí, es muy potente, muy, muy, muy potente la página web pues la tenemos por ahí ya más o menos ubicada, simple, con diapositivas, forum, tiene su propio foro, aparte de él, yo antes le di un vistazo, pues viene también un foro de estos modernos para discutir sobre cosas que se discuten en los foros de la distribución, y viene una subsección para otros lenguajes, porque por ahora no hay nada, es decir, no hay nada fuera del inglés y solamente, y bueno, las secciones típicas que hay en los foros, ¿no? y que tenemos más por aquí, tenemos el blog el blog, sí, con la última beta, fecha de 24 de agosto de 2015 y tenemos una store, una tienda, que tiene por aquí, vamos a ver, que hay por la store dice que la tienda está, mira el cohete, cuando le acerco el puntero de ratón, despega, muy simpático ¿qué falta para la tienda? 117 días, 10 horas, 26 minutos, sí, 38 segundos, 37, 36, 35, así podríamos estar contando muy bien, muy bien, no pasa nada decía, decía, que no se me olvide hemos visto la página web, vamos a minimizar y aplicaciones, dije antes, bueno, este es el menú que antes activé lo hemos visto antes en la página de Github y lo que sí instalé, otra aplicación antes que se me ha olvidado comentarlo instalé, instalé, aquí vemos el juego, el Steam, como efectivamente está, a ver si yo aquí Steam y el playo en Linux e internet tenemos el Google Chrome Beta, así es la rama beta más moderna que la estable y lo que sí le he instalado yo es el video LAN, el VLC, porque para ver si el video que grabo del Screen Recorder se me reproducía correctamente y el Totem no lo hacía, da error, seguramente le faltará algún componente de GestStreamer que te sumo más por aquí, pues muy completito todo, la verdad y tenemos por aquí, ok, esto está todo ya visto, visto para sentencia decía, gestor de paquetes para Mac gestor de paquetes para Mac, usado por Manjaro típico gestor de paquetes, esto ya sabéis que es Arch, está la última, es el mismo ritmo que Arch usa los repositorios de Arch más uno propio lo vamos a ver aquí en este momento uno propio que se llama Apricity Core y dentro de Apricity Core vemos que tienen muchas aplicaciones en su propio repositorio para el perfil de Chrome, bueno, instalados, vamos a nombrar solamente los instalados tiene aquí un Apricity Asset, unos presets el Drivers Broads Con, para las tarjetas Broads Con, Calamares como dije antes, trae el instalador Calamares que tenemos por aquí más Google Chrome Beta Google Tal Plugin para para los Hangouts y trae muchas cosas de 32 bits, librerías 32 bits supongo yo que para Steam para Steam y trae, ojo al dato, trae MHW de Manjaro Hardware Detection amigo, amigo, sorpresa, sorpresa trae la herramienta, poderosa herramienta de Manjaro que te instala el hardware, variables privativos y tal y cual lo trae en repositorios por si lo queramos instalar como veis por aquí no está instalado, no tiene la marquita verde pero está ahí por si queremos instalarlos Pancur para instalar desde AUR, los Travers en Nvidia, los Legazys es decir, los 304 antiguos, los 340 más modernos el Pipelin para el Flash, ¿no? es esto para Flash, Plimón, Backup las fuentes de Microsoft también vienen por aquí en su propio repositorio si lo queremos instalar el Winnie el Winnie Zero Online no viene instalado pero está ahí y el Jaur, Jaur Hit curioso, curioso, curioso curioso que trae sobre todo, curioso lo de lo de Manjaro Hardware Detection si lo queremos instalar, esto sería ya la leche además además de verlo de ver aquí bueno, y los demás repositorios los de Arlinux, CoreExtra, Multilead que viene activado porque hay hay muchas cosas de 32 bits para Steam el Community Local el Local esto también los Fluendo estos los GSS Tramers lo he instalado el Gumibock, no esto ya venía es el tema este de arranque pero el estos tres sí lo he instalado yo el Fluendo MP3 el GSS Tramers para ver si Totem me andaba y al final no me han dado faltará algo más además de de aquí se puede ver aquí he entrado yo directamente al navegador para que se vea también mejor el repositorio de Apricity os veis todos los paquetes que antes hemos visto desde desde el gestor gráfico Pamac que es de Manjaro por cierto por cierto es de Manjaro pues yo creo que podemos cerrar ya el Google Chrome vamos a cerrarlo ¿qué más nos encontramos por aquí? nos encontramos pues con esto lo podemos cerrar también nos encontramos con con vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver aquí nos vamos a ir a a la partición Raid uh cuánto candadito ITC ¿dónde están los repositorios? Pacman D Pacman D no te veo yo sabía que estás por aquí aquí está aquí vemos ojo un archivo que se llama Antergos Mirrors List no me digan no me digáis que también tiene Mirrors de Antergos vamos a abrirlo ahí está vacío está vacío qué maravilla de tema GTK ¿verdad? el APRICITY este ARC APRICITY maravilla está vacío vemos que está vacío no hay nada entonces si abrimos el Mirrors List normal aquí vemos todos los repositorios de ARC efectivamente vemos descomentados pues muchos 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 de muchos países ¿a qué he dicho países? países no vemos muchos prácticamente todos están 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 descomentados es decir que no por falta de sincronizar no nos vamos a quedar vemos que está prácticamente todos todos los repos de ARC un montón un montón de muchos países distintos están descomentados y están activados entonces ¿dónde han metido su repo personal? entonces solo nos queda mirar en el pacma.conf donde estás que no te veo op op vamos a ver qué opciones nos ha metido en el fsetup en el fsetup el disco es hdd viejo 1 lo he instalado en la partición en una partición xfs en partición raíz defaults no attain y el el la s4 defaults no attain lo mismo bueno lo que me interesa es el pacma.conf aquí está abrimos con headd y vemos vemos por aquí aquí está aquí está su repositorio apricity core directamente en el pacma.conf con el link a su repositorio a su server y ahí está y vemos que trae el repo testing es decir comentado desactivado el core de arch extra de arch multilib de arch el community testing también está desactivado lo mismo que el testing y el community normal pues está activado los repos de arch los típicos core extra multilib y community el multilib desactivado lo mismo que hace antergos antergos también deja desactivado para para este steam y todo eso y su propio repositorio de apricity core con sus paquetitos ahí que hacen falta pues para cositas como hemos visto antes os podéis preguntar o nos preguntamos o os preguntaréis y bueno yo me instalo una arch linux instalo genom ya tengo ya tengo esta esta distro que no recuerdo el nombre se me ha olvidado voy a mirarlo apricity apricity si podéis instalar una arch si si tenéis tiempo y ganas podéis podéis también preguntaros yo me puedo instalar una antergos que es una arch con su fabuloso instalador cnch pues si podéis también instalar una antergos también podéis decir yo me puedo instalar esta apricity yo me la he instalado de hecho es decir tengo la partición donde estaba Corora instale caos pero caos kf5 no el plasma 5 perdón no me no me acabó no me acabó entonces podéis esta es una forma cómoda y rápida tener una distro con genome lo indispensable para tirar con stem como habéis visto ya instalado no sé si abrirlo porque yo nunca he usado este y no sé cómo cómo se hace esto vamos a probar amigo tiene que bajar un montón de cosas entonces mejor lo dejamos bueno ahí queda constancia que está instalado y ahora se me ha metido un icono aquí en el escritorio bueno yo es que no sabría ni manejar este no sabría ni cómo se maneja así que pues si podéis instalar un art de ser lo estar genome podéis instalar una antergos y luego disfrutar y quitar lo que no queráis podéis instalar una apricity merece la pena simplemente por el tema gtk y por la personalización de los chicos de apricity ya sabéis esto es simple doc no dasto doc y y bueno y es una art una forma fácil y rápida de tener art de de tener art y de y de tener una un escritorio e usar instalar y usar esta versión 08 de agosto beta catalogada como beta lanzada últimos de menos de agosto es decir se irá puliendo según vayan más betas y el lanzamiento final supongo yo la acabo de conocer hace breves horas instalador calamares instalador calamares hice unas capturas pero no la tengo aquí pero bueno quien conozca instalador calamares sabe como es quien haya instalado caos o quien haya instalado alguna otra distribución linux que use calamares pues es muy fácil muy fácil de instalar además hace multilinguaje viene en en español entre uno de los idiomas se cambia la primera pantalla y lo demás muy fácil en mi caso como en este disco duro tengo open source y tengo ubuntu y tenía corora luego la quité y ahora la quité y he puesto esto pues no en mi caso en el paso de instalar group le digo que no que no me instale group y porque luego recargo el group que maneja las distros de este disco duro es open source y entonces pues me manejo con el group de open source una vez instalas esta distro le dices que no instale group reinicias en open source recargas el group de open source y ya la detecta nuevamente detecta esta nueva apericity la detecta como arts linux yo creo que hemos visto ya casi prácticamente todo el tema es que me encanta el tema estoy por robarlo para mi antargos y para mi debian genome es que es maravilloso es maravilloso el tema maravilloso es un arc un arc pero refinado y un arc no sé vamos a abrir un 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 de estos a ver cómo si viene personalizado los los iconos viene los iconos por defecto viene muy bonito y ah antes de que se me olvide ahí está añadir quitar aquí está donde está actualizaciones como dije antes no he querido actualizarla para enseñarla tal como viene con sus versiones con sus versiones de el de esta beta lanzamiento beta de últimos de agosto si abrimos aquí arriba como me habéis visto el el tema de el gestor de actualizaciones que viene para Mac aquí veis que si hay para actualizar un montón de cosas total 173 con 83 megas yo yo soy actualizar desde la terminal así que no no le daré aquí a aplicar sino cerraré y abriré la terminal pero para ver las cosas que hay para actualizar pues no sirve tenemos desde la Precity a Seed BlueEd Calamares también viene para actualizarse que más que más tenemos por aquí Filezilla GTX cosas importantes que tenemos por aquí para actualizar LibreOffice LibreOffice también tenemos para una actualización SystemD A225 Joder Network Manager Samba 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 de Janeiro tenemos por aquí Totem Atrás 163 es decir que va a entrar actualizaciones de genómetros 163 está bien está bien está bien pues tenemos 56 actualizaciones disponibles voy a darle a cerrar y ya nos vamos a despedir creo que una review para conocer la distro pues bien una review bien normalita para despedirme vamos a sudo pacman su ahí está no me ha pedido la contraseña porque él la ha metido hace un momentito antes de empezar el vídeo y entonces por eso me pregunta si deseo reemplazar Lib32 me sale UGL con Apricity Core MHWD de Manjaro hardware detection pues sí claro que sí por qué no y que si quiero representarme al ICBL con Apricity Core pues sí claro que sí por qué no lo que tú digas joder porque hay más 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 cosas tamaño tal descarga 444 megas y tal y cual pues nada más yo mientras voy actualizando y ya así vais viendo así vais viendo cómo se actualiza esto y nada más como final decir pues Apricity una forma de tener Arch y una forma de tener Genome refinado y una configuración de salida buena mínima pero buena es decir no viene muy recargado pero sí viene con aplicaciones básicas para para tirar para adelante y tenéis Steam tenéis Winnet tenéis Playon Linux tenéis LibreOffice qué más hay por aquí pues 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 no sé todo calendarios de Genome la aplicación para hacer copias de seguridad Inkscape el Jin el Pamac como hemos visto antes para agregar y quitar su hardware de manera gráfica y tenéis por aquí más cosas ¿no? tenéis por aquí la 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 sonido video música de Genome el chis para vernos la la cara y hacer videos videos el VLC lo he salado yo está en repos como tiene repos de ARS pues no hay que alarmarse cualquier cosa que esté en ARS está en Apricity y utilidades por aquí utilidades todo esto que tenemos por aquí que no es poco y bueno yo creo que ya podemos ir cerrando el vídeo mientras me quedo yo actualizando y cuando se termine de actualizar nos iremos a la cama esto estaba bajando bajando a mil bien está bajando bien no tengo más no tengo más velocidad no me da telefónica más no me da movistar más así que nada más espero que os sirva esta review me ha salido más larga de lo que yo pensaba os sirva para si queráis conocer la distro y si así si merece la pena no instalarla para vosotros ya sabéis el último lanzamiento 8 0 8 de agosto 8 2015 beta y nada más nos vemos en otro vídeo no 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 no